La noche inmediatamente anterior, en el norte de la ciudad de Popayán, en el sector de Río Blanco, un sujeto que hasta ahora se desconoce su identidad, se encontraba sobre este punto y decidió lanzarse sobre un camión de carga pesada, un vehículo de carga pesada tipo camión. Hasta ahí llegaron las autoridades, organismos de socorro, a auxiliar al hombre. El hombre se encuentra a esta hora en el hospital, en un centro asistencial, donde los médicos y paramédicos tratan de salvarle la vida. Se desconoce cuáles serían las causas o motivos que llegarían a tomar a este sujeto para quitarse la vida intentando lanzársele a un camión en el norte de la ciudad de Popayán. Las autoridades se encuentran investigando el hecho y esta es una noticia en desarrollo.